Los siglos XVII y XVIII, Galicia se convirtió en enclave estratégico de Europa como paso obligado entre continentes, con sus ciudades marítimas fortificadas, abiertas al comercio y al naciente pensamiento ilustrado. Fue una región española de grandes mecenas de las artes, del urbanismo y de la cultura, miembros de la nobleza y prelados que rigen el episcopado, personajes de gran formación cultural y profusa erudición, amantes y protectores de las artes y las letras. A ellos les debemos arquitecturas monumentales, religiosas y civiles que articulan la ciudad barroca, pensada para la ostentación, el ceremonial y el espectáculo litúrgico. En la Galicia barroca, las viejas ciudades medievales, con las casas de madera, paja y ladrillo, tenían los días contados, dando paso a un nuevo caserío labrado en granito, de mayor altura y bajos forticados, un viario más amplio y nuevas plazas con perspectivas escenográficas urbanas. La población gallega, sin embargo, vive una realidad cargada de contrastes y desigualdades. Una masa campesina, trabajadora perpetua de la tierra, empobrecida, frente al numeroso clero, los artesanos, los burgueses y la nobleza beneficiaria de los derechos forales, autora de los pazos. Los palacios urbanos barrocos son una novedad en las ciudades gallegas, ya sea como residencias de la nobleza o como sede de instituciones del Estado o la Iglesia. Dos son los modelos de templos barrocos gallegos, el de planta longitudinal y el de planta centrada. Las iglesias de forma circular tienen un cuerpo cilíndrico cubierto con una gran cúpula de iluminación. El templo longitudinal dispone una ancha nave rematada en el crucero y la cúpula frente al profundo ábside. Lateralmente, las naves se convierten en capillas unidas entre sí para dar cobijo al nuevo elenco del santoral moderno, personajes de la Iglesia militante recientemente canonizados y muchos de ellos españoles. Como muestra de la Iglesia triunfante, la nave mayor adquiere el significado de una gran avenida urbana con los laterales porticados y abiertos con balcones y miradores hacia el gran espectáculo litúrgico de las procesiones. La grandilocuencia del espectáculo ceremonial, con la música de los órganos, queda iluminado desde la bóveda y la cúpula como símbolo de la gloria. La estructura clásica de las fachadas renacentistas pervive hasta el siglo XVII cuando el manierismo las transforma en pantallas telón con recortes decorativos de formas geométricas planes. El barroco religioso del siglo XVII presenta al exterior de los templos como expositores heráldicos, presididos por escudos de las instituciones o los mecenas, dejando un menor espacio para las estatuas y los mensajes religiosos. El sistema decorativo de las fachadas evoluciona al adosar estructuras exentas con elementos clásicos deformados o recortados sobre basamentos y ménsulas en relieve. A diferencia de las fachadas renacentistas, donde las columnas forman parte de la estructura sustentante del muro, en el barroco, los elementos se añaden delante de los muros, careciendo de función estructural o sustentante. Son un mero decorado de volúmenes que provoca potentes sombras de un fuerte efecto dramático. Durante el siglo XVIII, la novedad en Galicia es el barroco de placas, cuando en las fachadas se sustituyen los elementos tradicionales clásicos por las masas de piedra recortadas con formas geométricas, que avanzan escalonadamente hasta cotas de inestabilidad extrema. La arquitectura efectista del último barroco llega al máximo clímax con el artificio escenográfico de las fachadas curvadas, donde se deforman los elementos para conseguir efectos de perspectiva, ilusionismo y transparentes. El gran escenario del ceremonial litúrgico es el profundo ábside de las iglesias, donde los retablos planos del manierismo, como expositores de pintura, dejaron paso el siglo XVII a las columnas salomónicas envueltas en vides con una frondosa decoración naturalista que camufla a los símbolos religiosos. Estos retablos ostentosos bañados en pan de oro se convierten en voluminosas máquinas de madera para el soporte de las imágenes y su mensaje. La llegada de la decoración rococó en el siglo XVIII incluirá la rocalla francesa y las joyas decorativas, sustituyendo al anterior bosque espiritual con una lujosa tralmoya arquitectónica. Como en las portadas, el barroco de placas acompaña a la escenografía de los altares, sustituyendo el retablo frontal por auténticos edificios de madera, con accesos, escaleras interiores, ventanas y balcones, adelantándose e invadiendo el espacio del ábside. La narrativa sagrada se vuelca en los efectos sobrenaturales con las figuras centrales en pleno vuelo celestial, herederos del éxtasis berniniano de Santa Teresa. Todo ello cobijado bajo salientes estructuras escalonadas. Desde el inicio del barroco, las construcciones efímeras de catafalcos, fiestas solemnes y armaduras ceremoniales se convertirán en baldaquinos fijos, que invaden los presbiterios y se disparan con pisos superpuestos, estatuas y decoraciones hasta la bóveda del templo, pintada con toda la gloria celestial. Pero el clasicismo no se dejaría arrebatar la bandera del arte sagrado. A finales del siglo XVIII, el barroco clasicista recuperó los elementos del arte greco-romano, simplificando el alarde y el aparato en pro de la simplicidad y la mesura racional que nos llevó al neoclasicismo. ¡Suscríbete al canal! Gracias.